¿Padeces mano loca de trompeta? ¿Conoces a alguien que padece mano loca de trompeta? ¡No sufras más! Con los atrapaderos de trompeta encontrarás la solución a tus problemas. ¿En serio que pones la mano así? A ver, esto es muy sencillo. Esto es una cinta de costura. Esto se puede llamar cinta de costura, cinta de 10 o cinta para dos ladillos. Yo me he comprado como cinta de regalo en un comercio chino. Muy barato, muy pagato. Y lo único que tenemos que hacer es cortar un trozo bastante largo, de unos 20-25 centímetros, con las tijeras. Cuando lo tenemos cortado, lo doblamos por la mitad. ¿Vale? Y en esta parte le voy a hacer un corte, sin cortarme la mano, ¿vale? Un corte muy pequeño, para que quede un agujero. Entonces, ahora agarramos la trompeta, le quitamos la cabeza del pistón que queremos ponerle en la trapa de dos. Con mucho cuidado, que no se caiga, que esto salía rolando. Y luego vamos a ver. Ahora, el agujerito que habíamos hecho, por el agujerito que habíamos hecho, introducimos la columna del pistón. Y volvemos a enroscar la cartón. Y ahora, con la ayuda de mi ayudante, me coloca el dedo y me sujeta al control. Y yo hago un par de nudos. Sin apretar demasiado, pero no, hasta aquí ya. Paso un poquito, ayudante. Sí. Así. Bueno. Pues, hacemos un nudo y otro encima, para que nos escurra. Así que, ¿qué tal? Y si lo apretamos, ya da. ¿Qué hacemos con todo esto que sobra? Pues, un cortecito. Un cortecito. Y ya tenemos un sujeta dedos para trompeta, prácticamente por cero euros. Y no se levanta. ¡Olé! Puedes sacar los dedos y volver a meterlos. Y son de Ki Taipo. Muy buenas. ¡Buenas! ¿Usted parece un dibujo animado? Sí, sí. Soy un tatarata-tara-ta-tara-tara-ta-ta-tara-ta-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-ta-tara-tara-tara-tara-tara-tara-ta-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara. Nieto de đangsteris. ¿Usted conoce a alguien con mano loca de trompeta? ¡Sí! Yo conocí a uno de mi pueblo que tenía mano loca de trompeta. Pero utilizó el atrapa dedos para trompeta y ya no la tiene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¿Puedo hacer unas preguntas? ¡Sí! ¿Usted conoce a alguien con mano loca de trompeta? ¿Con mano loca de trompeta? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Verás, el hermano de una amiga mía toca el saxofón y tiene un amigo que toca el clarinete. Y el clarinetista tiene una hermana que está casada con un chico que tiene mano loca de trompeta. Pero le diremos que utilice los atrapa dedos para trompeta. ¡Ah! ¡Muy buena solución! Disculpe, señor. ¿Sabe? ¿Puedo hacerle unas preguntas? Vale. ¿Usted conoce a alguien con mano loca de trompeta? ¿Usted conoce a alguien con mano loca de trompeta? Mmm... Bueno... Yo... Tenía mano loca de trompeta, pero utilicé los atrapa dedos para trompeta y ya mi mano no está loca. Ya lo he visto con este atrapa dedos para trompeta se quita la mano loca de trompeta. Muchas gracias. Mmm... De nada. Adiós. 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 Adiós.